voy a ir a ver a mi tío, porque mi tío, mami mi tío apenas pase el arroz chino y ya se nos hizo tarde si, pero lo bueno que ya está acomodando todo, voy a ir a ver a mi tío ve pues, a buscar, a verlo iba si ya hizo el arroz chino, que ya es tarde, miren ve y no ha empezado quiero ver, y Mario, usted ya terminó, voy a ver, no, si no las he empezado, no, y que hay cuelga pues, pues ya es tarde y ya es tarde, ay quiero ver a la sal, ya terminaste mi tío, quiero ver, y que es, ay Angie, y que era pues se me cayó pero que es repollo, sale repollo ahí están, listo no sé qué es repollitos chiquitos ay, qué bonito, miniatura repollitos miniatura ve si ya terminaste, ve si todavía no, si ok norma, ¿cómo vas, norma? un mes, una parte vos hiciste, solo esto hiciste vos no, hice una una ensalada también que la tengo allá en Agrippi mmm ok son los últimos meses, falta pero tenemos que hacer el chistero, pero bien rico es el ver bien rico ¿a dónde va a ser su, 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 su arroz tío? aquí ay, ya y yo voy a traer una mesa ¿qué están haciendo? ah, desocupando la mesa ¿para qué? ¿sabes cómo tiene la mexicana? ah, solo para eso, a ver si busca el otro lado que como puede cocinar, pero mire cómo tiene ve la mexicana, a ver no, venga, aquí, puedo no, no, chata sí, sí, no, se lo hagan eso, el mes, el beso, el mosquera ¿qué? remesito oiga, la cochinera hay que mentira a la cocina pues para avanzar sabes a quién gritó su nombre la muchacha yo no estoy alucinando yo el maestro hace pelotas ¿o qué me hagan ahora? ah, usted me... uy ¿qué me hagan? ¿qué me hagan? beis se me hagan bien ¿A qué la bajas un pago? Sí, cuesta más ¿Ves? ¿Vos ya terminaste todo? No, yo te voy a llevar el pollo Jenjo huelió y dijo que rico lo que hizo mi chava ahí estaba yo con él y dije que ese va a ser el primero que va a probar si sobra pero dijo que era el porque yo ven cuando hicimos los panes de Jenjo el 15 de septiembre ¿te acordás? usted no los probó cuando hice de la sopa y guantan tampoco la vez que hice no me acuerdo que comida mexicana, no me acuerdo que era tampoco, nada de lo que iba a probar ah, que hubiera de tener tu comida mira no, de verdad, vamos a acabar fíjate, vamos a acabarlo vamos a preguntarle hay que preguntarle que por qué desde que vos porque no, a lo que yo voy que yo no te creo que él haya dicho eso que vos decís porque él se paga que lo iba a probar Jenjo te quiero hacer una pregunta con Anayeli porque va que va que vos dijiste que ibas a probar el pollo de la Nayeli porque era, si sobraba ibas a comer vos de ese no, pero ese es pajo vaya, no lo creo vaya, entonces espérame, cuando yo cocino de todas las veces sea inútil, sea lo que sea él mi comida la hace de menos a todas las pruebas ay que rico que no sé qué no por eso, pero a todas las pruebas ay que rico que no sé qué no es cuánto y mi comida la deja por un lado que dice que ella de los inútiles vos ninguna comida la has probado dice que es nada quizás no, pero no es por mi pero ahora ahí me dijo mira yo voy a probar ese pollo que hizo que rico yo lo voy a probar yo lo voy a probar si es que sobra papi yo no he dicho que no, yo le dije no creo no crees de que? y yo le digo porque no, porque siempre hace las comidas de menos la mía no es que yo me voy a ayudar al final con mi mami yo que me estuvo echando la mano no es para tuya Nayeli Nayeli nooo porque yo no creo en las felicitaciones de Henry vaya pero dame los cinco porque hiciste bien vaya, felicitarla Henry, decirle sus cosas, felicitarla a ver, decirle sus cosas por eso felicitarla que ha hecho un buen trabajo no, no tengo que tener las felicitaciones vaya, te esta diciendo ahorita al contrario es que escucha lo que te esta diciendo pero como me pusieron con la costilla te ayude con el chumpe yo desde el principio te ayude con el chumpe, el chumpe no era mi yobo los chumpe eran para mi te sabes que yo no iba a cocinar te ayude con el chumpe esta loco va te ayude a comer eso y ahí va igual los de la ANG eran para meter al lado pero te ayude con el chumpe hoy si damelos bien ya te los di no, no dale eso buen trabajo buen trabajo buen trabajo buen trabajo ahora te juro que ahora si me siento estresada yo pensé que de nosotros era o de nosotros es no no de donde era este micro ahí venían invitados mira la diana la cara afligida que puso cuando dormí de quien era el micro es que igualito al de nosotros y ya vinieron varios invitados ay dios mio gente yo que no ando haciendo nada si me hace ve si graba joana ya pone tu platillo aquí quiero ver que rico baja ponerte la gorda ve pues que hay hamburguesa y voy perdón iba a ser pero ya no quiero yo ni que yo dije de donde viene nuestro micro es invitado son pocos si si no hay micro de aquí no hay yo no no sé oh llevo si son invitados no sé de quién será es que es igualito al de nosotros Silvia veo ahí vos esta bicha ah si mira quién es bola vamos santo dios mire pues mire mire yo venía afligida yo chien traerás el micro dije yo yo pesca el micro en la sede y yo dije ni hemos terminado yo dije ay dios mio y después obvio carro idéntico al de al carro idéntico al de yo le dije se fue Silvia no allá iba a la calle cuando venía a comprar muchas tortillas con el chapo se fue quien será ay la niña Silvia eh dije yo jajaja pero bien ya vemos un avance ya se terminó hola no venía empezado o sea mi tío apenas va a hacer la comida que a él le tocó ajá como hemos cambiado en otra vez en una limosina va a venir ver Sii como hemos cambiado Audrey está toda sudada no se dije todo pero no ya se van a bajar como si no tienen a ti si toda la familia se vino toda la familia se vino hoy y yo al principio pensé que era el micro de la sede y que y por qué y yo dije que en que momento salió el agua y por que lo traen, ay dije yo y cuando vi la cajita era así el limón el limón no sintió así que se le pegó la mano yo quiero que probes esto pero abrí la boca bien hambre probalo vos primero me gusta el limón jajaja 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 dame de probar a mi ah es que este es dulce no es ácido no es que este si no es ácido que bonita el nombre toda sudada basta lo mismo dicen todos no es que si, hoy si andamos bien sudados todos si yo no se ni como diablo nos vamos a vestir este como naranja no es ácido no como el hijo chimera bien tragado es que es el limón es que es el limón es que es el que es el que me voy a consumir no te diablo este es el lequi son dulces no treated las mandarinas ahora sea dulces este no es el loco dansa es muy bueno los limones me voy a tomar sinonimuel no te gustan los limones si pero es un poco pero por favor me voy a tomar limón enamorio evo es limón de mandarina es que son buenos esos el tomneo yo me voy a tomar si yo creo que ya es hora de que vayan a estar ajá no es que la comida ya está toda solo como yo digo falta de comenzar de medio arreglar y maury si es toda la familia de vino voy a ver ya mi tío empezó hola me dijo andate a huevonear allá con la Angie me dijo a la cámara me dijo a ver y la Johanna que se me hizo Johanna ya puso tu plato vaya vamos a ir plato por plato quien metió la cuchara quiero saber yo que no es esta su cuchara por eso quien la metió quiero saber yo porque esta sucia yo la tenía limpia ya lavada con jabón y todo vamos para poner esto oh pero la puedes enjuagar ahí esta bien rico vamos a ver aquí esperita vamos a ir abriendo plato por plato para que mire este es el plato de gilo mira si pero ya lo vimos el de gilo aquí que hay y no plata ni plata ni plata si pero mira que bonitos eh mira si si y aquí que hay aquí que hay abril agua ah es que aquí van a poner las pupusas para que no se heladen las pupusas ay dios ya no pude detener esto voy a echar el chile aquí y eso es de la norma que rico bebé eso norma obvio mi amor y aquí que vas a poner la carne no ensalada que oh ensalada que paso que estoy viendo yo de que que bien bonito se ve todo va si es que bien lindo se ve y vamos a ver los otros adiós